¡Ahhh! 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 ¡Ja ja! ¡Ahhh! Tiene ca- ¡Ahhh! 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 ¡Ja ja! ¡Ahhh! La cabeza tiene cola de abaca y hace- Góx, la vaca, la vaca Esa y tiene Góx, la vaca Lola La vaca Góx, la vaca Góx, la vaca Góx, la vaca , pesa, y tiene cola a la vaca la lo la vieja pesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!